Todo se transforma, excepto el miedo, la droga para ver a los muertos, relato corto de horror. Muchas personas quieren ser eternos, podría decir que la mayoría quieren ser jóvenes eternamente. Y al mismo tiempo, quisieran saber si, después de la vida, existe algo más. Una vida, otra existencia, otra oportunidad. Eso significaría que, todos tus errores, podrían tener redención. Desde los años 50 del siglo pasado, corrió el rumor que existía una droga hecha por las fuerzas del eje, que te daba el poder de ver a los muertos. Oculus Mortis, el Ojo de la Muerte, fue el nombre que le puso su inventor. Y ahora, Sam Johnson, en un pueblo alejado de Estados Unidos, la tiene en su poder. Esta, es la historia de Sam, de cómo encontró la droga para ver a los muertos, de cómo la utilizó, y el trágico final de su última visión. Comenzamos. Sam Johnson Sam Johnson tenía 23 años, cuando había quedado viudo tan prematuramente. El amor que tuvo con Alice, desde la secundaria, había sido realmente de novela. Pero Alice, falleció al caer de un acantilado, cuando los dos fueron a acampar en su luna de miel. Habían pasado dos años, desde aquel trágico incidente, y Sam se había perdido en una depresión inmensa. Un dolor que lo hacía derrumbarse en su cama, todo el día. Sus familiares y amigos habían perdido la esperanza, ya no lo ayudaban, y le reclamaban que no era justo que su vida se perdiera siendo tan joven. Él no entendía por qué las personas que debían apoyarlo, incondicionalmente, no sentían su dolor. No eran empáticos con su pérdida. Los días eran insignificantes. Se desvelaba cada noche, viendo la televisión, o el internet. No le importaba amanecer. Hasta que un día, una noche, el algoritmo, le mostró un video, un poco aterrador. El video se llamaba Oculus Mortis, la droga para ver a los muertos. Era una especie de documental que explicaba que los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, habían creado una droga que lograba desprender tu espíritu, para que tus ojos, tu mente, pudiera ver el mundo de los muertos. Solo con esa información, Sam quedó atrapado. Pensó en Alice. Tuvo una luz de esperanza para saber, si ella, si su amor estaba en paz, feliz o tranquila en el más allá. Se negaba a la idea de que su amada, ya no existiera más. Por culpa suya. Sí, Sam había dejado caer a Alice, del acantilado. Ella resbaló. Él la pudo sostener. Pero sus fuerzas no fueron suficiente. Y la dejó ir, mirando los ojos llenos de horror. De profundo horror de Alice, al caer al precipicio. Con una experiencia así, cualquiera sería una persona extraña en este mundo, ¿no? En fin, Sam continuó viendo el documental. Al final del video, apareció un sitio web, donde decía que, si querías probar el Oculus Mortis, podrías comprarlo en dicho sitio web. Sam pensó que lo más probable es que fuera un fraude. Sin embargo, no tenía nada que perder. Escribió la dirección desde su smartphone, leyó todas las advertencias, e hizo la compra con solo un clic. Pasaron algunos días, y el paquete llegó. Alguien o algo lo había dejado en la puerta de su casa. Sam preparó todo para la experiencia. Había pensado todo lo que le preguntaría a Alice. Alice, le pediría perdón mil veces. Su fe quería ver a Alice en el más allá, en paz y sin dolor, con otra oportunidad. Sam abrió el paquete. El paquete incluía tres cosas. Unos anteojos extraños. Una sustancia espesa en un frasco. Y una jeringa, también un poco extraña. Las instrucciones eran precisas. Las cuales, no podemos mencionarlas, para que este video no sea bloqueado. Sin embargo, sí puedo decirte, querido suscriptor. Que la sustancia solo se puede utilizar una vez en la vida. La sustancia, debe ser inyectada en tres etapas. La cantidad del frasco contiene tres dosis. Cada dosis, debe ser inyectada en diferentes partes del cuerpo. En un orden específico. La última parte donde tenía que ejecutarse la pócima macabra, era en los ojos. No los tuyos. No en los ojos de Sam. Sino del muerto, que viese en el viaje. Esto, querido suscriptor, es una de las instrucciones más importantes. Porque es la única manera de salir del mundo de los muertos. La última inyección, vuelve ciego al muerto. Para que este no te vea, y pueda salir liberado de su mundo. Sam hizo el macabro ritual, y preparó la tercera dosis para su salida. Al comienzo, no sintió nada. No vio nada. Pero sintió que la atmósfera, era otra. Era su habitación. Pero, de alguna forma, no lo era. Pasaron los minutos, las horas. Y comprendió, que sí estaba en el mundo de los muertos. Pero, en su habitación, no había ningún muerto. Era un mundo paralelo. Tenía que buscar a Alice. Pero, ¿en dónde? En el cementerio. O en donde murió. Decidió ir al acantilado. El acantilado estaba en el bosque cercano a su casa. Habían comprado esa casa para vivir en su matrimonio. Ironías de la vida. Sam Johnson llegó en el punto más oscuro de la noche, al acantilado. Caminó lentamente al punto donde soltó la mano de Alice. Y la vio. Alice estaba sentada al borde del precipicio. Mirando inerte al vacío. Su cabello, ondulaba con el viento. Y con ese ritmo macabro, Volteó su cabeza para mirar a Sam, Cuando sintió su presencia detrás de ella. No dijo nada. Solo miró a Sam. Parecía que Alice, putrefacta, No tenía ninguna emoción. Solo una mirada fija. Muerta. Zombie. Aterradora. Sam no pudo resistir. A pesar de la escena más repulsiva de ver a tu amada convertida en un cadáver putrefacto y roto. Se abalanzó en un abrazo hacia ella. Y Alice no reaccionó. Él le pidió perdón. Sam le rogó por su perdón. Y Alice no se inmutaba. Después de unos minutos, Alice lo miró a los ojos. Girando su cabeza maltrecha, Le murmuró algo en el oído a Sam. Tomó sus manos. Tomó la jeringa y se la inyectó a Sam. Como decían las instrucciones detalladas del Oculus Mortis. Muertis. Sí. Sí, querido suscriptor. Alice logró salir del mundo de los muertos. Sam. Obviamente no. Terror absoluto. Todo se transforma. Excepto el miedo. Suscríbete al canal. Activando la campana. No. 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 No.